Ese papiro es hombre cuyo renombre es Monocandela En barraquilla dicen que nadie enciende mejor la vela Cuando llega el carnaval, ya que lindo se disfraza Luego se viene y se va a bailar cumbia en la plaza Conocan de la verdad, o no te gusta bailar Y te vas a emborrachar, cuando llega el carnaval En el bolsillo izquierdo del pantalón mantiene un librito Donde apuntan los chistes que siempre les cuenta sus amigos Cuando comienza a leer, quiere que le prendan velas Porque la letra no ve el Monomono candela Monocandela es verdad, o no te gusta bailar Y te vas a emborrachar, cuando llega el carnaval En el bolsillo izquierdo del pantalón mantiene un librito Donde apuntan los chistes que siempre les cuenta sus amigos Cuando comienza a leer, quiere que le prendan velas Porque la letra no ve el Monomono candela Monocandela es verdad, o no te gusta bailar Y te vas a emborrachar, cuando llega el carnaval Cuando llega el carnaval Monocandela es verdad, o no te gusta bailar Y te vas a emborrachar, cuando llega el carnaval Nya, nya Nya, nya Gracias por ver el video